Otra ruta para Javier Barra, que es sin duda familia. Buenas noches Barra, muchas gracias por este amor. La mejor colección de medirios que quisieron convertirse en canción. No estaban muertos, joder. Los controladores del corso siempre fue la banda, nos echaban de falta y eso era la única manera de alimentarnos el alma sabiendo que la feña espera algo más de lo nuestro. Si es así, no nos puedes cambiar, estamos en el rap de por vida. ¿Cómo es? Si es así, no lo puedes negar, estamos en el rap de por vida. Abriendo la puerta del solido, deja que saque mi estilo animal. Diga que nivel hemos cogido, diga que me digas que no es normal. No me debo a nadie, digo, me lo he tenido que trabajar. Ahora que estoy aquí subido, no me esperas que no quiero bajar. Si te lo vendo en escalofri o baja por tu esquina total. Es el ejemplo del rap perfecto, que es el efecto de acto. Saca del dinero del bota, saca del buen champán para descortar. Que voy a hacer verdad, que voy a acelerar, mi actividad del drive, mi actividad del drive. Esta es la próxima. Y si te chile a miles de personas que no pueden trair, sin mi garganta desde los noventa. No estoy en venta, ya lo sabes. Yo me digo, no es tu pa' que esta historia en terminar. Yo no estoy con el ritmo, lo suelto por el libro, porque estoy agradecido. Dedico mi sonido, a mis amigos no me olvido. De la gente que grabamos otro ritmo. Necesito un billete pa' pelona, señorita. Y es para hoy bonita, que yo sé que es la ciudad. Lo quita pa' que vaya la fita. Si mi hermano no es solo fita. Si la historia está escribida. El rap es un documento. Lo que estáis echando un pato es lo que invita el reencuentro. Ponimos las masas haciendo sucio movimiento. Es una anuncia continua, este pensamiento. El rap es mi brúmula. Esta rima es brúmula. Tradiciones en la báscula. Los gobiernos en la cúpula. Surgen de inmediato. Y es un talento unato con un FB. Un FB muy vacilado. De las paredes huelga nuestro puto retrato. Porque estamos en verdura del nuestro califado. Tienes algo que ofrecer. Nos ha fascinado. Ya no sube el aparato. Bella música todo el rato. Cada medida del gobierno es todo asesinato. Porque luego el ciudadano es quien va al pato. Si llego a los signos. Muchos meses están preparados. Nos sentamos a comer. No queda nada en el plato. El micrófono lo supo. Cuervo el supo. Tengo mi boca otro vaso de olujo. Es un artículo de lujo. He venido a rap sin mi grupo. Te puedes ver en el mar alternando. O volviendo a casa con la callita de incapuchado. Chorando. Llevo nativos sin sonidos. Detonativos. Algo del tiempo. Envolucrarte. El fuego es un molino. ¿Tú eres un crack? Un grito por los países. Estos sonidos. Allá todas se empieza a fondo. Cuando tocamos un micrófono se vuelve loco. Yo controlo el tema de este casi que era un pivoto. Tengo orgasmos eléctricos. Abrazos terapéuticos. Con mi colombia. Estoy tu ácido. Lysérgico. Con mi colombia. Con mi colombia. El fuego es un blanco. No es un espérico. No es un espérico. Astronomón. Te ensalajes. Pijuli. Porque como cocina una madre no se come ni en el pulmín. Llevo tiempo fuera. Envolvado y pito y por fin. Uno no es de donde nace, sino de donde quiere morir Eso es así, no nos puedes cambiar Estamos en el grande por vida ¿Cómo es? Eso es así, no lo puedes negar Estamos en el grande por vida Yo y yo y Barcer, Rona ¿Dónde estáis? Rona ¿Dónde estáis? Rona ¿Dónde estáis? Rona ¿Dónde estáis? Y la polo ¿Dónde estáis? Y la polo ¿Dónde estáis? Y Barcer, Rona ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde fue? Con el paseo independencia de la marcha que pasaba Ya teníamos un confiante y toda la calle jornada Cada país que visitamos, somos la embarcada Y solo vamos a organizar Y escapinando la edad Atrapizando la iguana, volviendo la iguana La reta todo el mundo para los hermanos de Abra Hispana Toda la comunidad, mucho más que una tribu urbana Somos muchos más, que ayer y menos de mañana De tribu urbana, gámeo, veríba las maquetas Las nuestras El rinacero por 500 pesetas Llevábamos capuchas negras como los poetas En cura con otras letras, de estas que no te cansan De nuestras cabezas, la dezas Pero mira, en la vida real, también superamos dudas Jódete si no conectas, le presento al hip hop mundial Compuesto de muchas sectas Mañana será otro día, otro día igual No sé qué ciudad o conveja Ya no es de Juan Nos tachó de homófobos, que los visiones sean hoy en televisión Actuamos por violadores A manos, todos en ritmo, son gol Con las trumbas, que te linda líricos Los flores no distaos, hay lágrima También disparan, importan, el ciclo distribuye Si no vuelva, esto es lo mayor proyecto ¡Pum! ¡Hasta la cocina! No lo puedes cambiar ¡Eso es así! No los puedes cambiar Estamos en el rap de podvida ¡Ay no eso! Eso es así! No lo puedes negar Estamos en el rap de podvida ¡Ay no eso! Eso es así! No los puedes cambiar, estamos en el rap que te olvida Bueno eso es, eso es así, no lo puedes negar Estamos en el rap que te olvida ¡Enriba y jam! ¡Enriba y jam! ¡Enriba y jam! ¡Chos! ¿Cómo estamos Barcelona? ¡En la voz del verso, familia! Se los pone ahí, siempre fue la banda ¡Uh! Me he emocionado hermano, es una pasada, lo sabes, go Terrible para el lírico qué hermanos, estamos emocionados De verdad, somos, ¿sabes qué? Grande hermano, grande, claro que sí Totalmente familia ¡Eh!